Hola a todos, bienvenidos a nuestra clase virtual. Para esta clase virtual voy a necesitar acompañamiento de ustedes. Entonces les voy a pedir que por favor los que tengan el libro lo abran en la página 21 y los que no, vayan a las hojas que les puse escaneadas y abran el libro en la página 21. Vamos a empezar con las formas del ejercicio del poder, que es donde habíamos dejado la clase anterior. Hay tres formas de ejercicio del poder. La primera que vamos a ubicar en esta parte del libro que tenemos acá es la persuasión. La persuasión es convencer a la otra persona de que lo que uno está haciendo es por beneficio de esa persona. Y podemos observar, como ejemplo en el libro, que es muy bueno, que dice que para preservar la salud es conveniente comer determinados alimentos. Yo te estoy aconsejando, te estoy persuadiendo más bien, que comas alimentos saludables para preservar tu salud. Estoy tratando de convencerte, pero con argumentos a favor tuyo. La segunda es la manipulación. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a querer modificar la conducta de una persona sin que esa persona se dé cuenta que yo la estoy modificando. Yo voy a intentar convencerte con algún argumento sin que vos entiendas o comprendas que yo estoy manipulándote. Y acá hay un ejemplo también muy bueno. Muchas veces consumimos el producto bajo la influencia de la imagen sin ser conscientes de las desventajas o perjuicios de ese producto. Por ejemplo, las propagandas nos llevan a buscar ciertos productos que después por ahí vemos que no son tan buenos, pero fuimos manipulados por esa propaganda. También por personas. Y la tercera es la coerción. Acá ya es obligar a la otra persona a hacer lo que uno quiere por la fuerza. Esto puede ser por varios motivos. Ejemplo, puede ser un conductor que no estaciona bien su auto, estaciona en un lugar prohibido y obligan a que ese auto sea removido del lugar porque le pueden hacer una multa. Ese arma que tienen para coercionarlo es justamente lo que tiene la coerción a la fuerza. Esas son las tres formas de ejercicio del poder que tenemos. Avanzamos a la página 22. Autoridad y legitimidad. Y acá le voy a pedir un poco de amplitud de mente porque quiero hacer un poco más creativo la explicación y vamos a utilizar en este caso a tres personajes que tengo por acá. Son Pokémon. No tengo otra cosa. Tenemos este, que es un Pokémon legendario y por lo tanto va a ser el presidente o el primer ministro del país. El más poderoso. Si vamos en rango de poder, es el más poderoso. Vamos a tener a este, que es un Pokémon ya evolucionado, entonces por lo tanto va a estar en el medio de la escala de poder y va a ser el dueño de los medios de producción o de las fábricas. ¿Sí? Y vamos a tener a este, el Pokémon más simple, sin evolucionar, uno de los bases, que va a ser el trabajador promedio o el ciudadano promedio. Bien, entonces, para explicar autoridad vamos a tener que entender que hay alguien que tiene que ejercer esa autoridad. En este caso vamos a tomar a la figura del presidente. ¿Por qué ejerce esta autoridad? Porque los demás le otorgan la autoridad. El presidente, como bien dice, el libro, si prestan atención, dice que tiene ciertas capacidades y cualidades que los demás les otorgan para poder tener el poder que tiene. En este caso el poder sería presidente. ¿Cuáles son esas cualidades? Confiable, sabe del tema, me da sensación de poder político, puede dialogar con los otros partidos, lo que ustedes quieran, pero todas esas cualidades se las adjudicó la gente que lo votó. ¿Por qué? Porque claramente no podemos tener autoridad sin que los demás nos brinden esa autoridad. Tiene que ser reconocida por los demás. ¿Sí? ¿Cuál es la legitimidad? La legitimidad es la confianza que se le tiene, que se le deposita a una persona o a una autoridad. En este caso, él puede llegar a tener autoridad porque ellos le dieron esa autoridad y esa legitimidad. ¿Por qué el gobierno de él es legítimo? Porque él le tiene confianza y cree que va a poder cumplir sus funciones con esa autoridad y porque él también. La legitimidad tiene varias aristas de posibilidades. En este caso, nosotros vemos que la legitimidad se basa en la capacidad de accionar correctamente de una autoridad o de una institución. Por ejemplo, nosotros tenemos la confianza de que nuestro gobierno tiene la legitimidad, que es legítimo, para poder manejar el tema de la pandemia. En el momento que él se equivoque o tome medidas que no corresponden con respecto a la pandemia, que perjudiquen a la población, ellos dos van a dejar de tener legitimidad hacia el presidente. Ya no le tienen confianza. Por más que él posea la autoridad, ya no es legítimo, no tiene legitimidad. La perdió. ¿Cómo se mide la legitimidad? Página 22. Hay muchas características de cómo se puede medir la legitimidad, pero varias tienen que ver con la eficacia de un gobierno, de una persona, de una institución. Entonces, estas relaciones que tenemos son relaciones de dominación. Cuando hay alguien que tiene más poder y otro que tiene menos poder, siempre es una relación de dominación. Es alguien que impone, alguien que obedece, alguien que tiene menos poder, alguien que tiene más poder. En una cadena de infinito mando, porque también tenemos a este del medio, que con respecto a este tiene menos poder, pero con respecto a este tiene más poder. ¿Se entiende? Estas son las relaciones de dominación. Me interesaría que lean en este momento el ejemplo que tenemos en la página 21 de los retiros voluntarios de los trabajos y quiero escuchar su opinión a continuación en la clase.